La Casa de la Conservación de Nuestro Señor es el Señor, que es el Señor, que es el corazón presente. Muchas gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos alejamos cuando nos reunimos en nuestros lugares para glorificar a Dios y saludarnos también. Porque como hermanos en el Señor, nos amamos. Ya decía nuestro hermano, pues que es malo hermanos aborrecer. No se puede. El padre no puede llevar la carga del hijo. Y el hijo es la carga de su padre. Dice en sección 18.4. Y algo del padre mía. Y algo del hijo es mía. Alba que peque. Es campo de barrio. Por eso los hermanos, cada quien, tiene que trabajar personal. No alguien va a llevarle la carga del uno al otro. No se puede. No es transferible. Entonces, la Biblia dice que le dijeron, préstamos. No, le dijeron a otra prudente. No vaya a ser que nos hace falta a nosotros y a vosotras. No vayan a las piedras. No vayan a comprar. Vayan a comprar. Viernes los dedos. Pero en el caso que esto no se les llama, pierden. Vienen el pulpi, vienen a platicar. Vienen los dedos. Vienen el desnudo, vienen a dormir. Vienen los dedos. Vienen los dedos. Entonces, dice que, mientras nosotros los preparamos, ustedes vayan. Las mujeres se fueron a buscar a las vírgenes. Acerca. Mientras las otras. La puerta se abrió y entraron. Cuando las otras regresaron. Tocaron a la puerta. Y de adentro le responden quiénes son. Nosotros los dejaron. Nos las conozco, le dijeron que hay ahí. De donde sea. De donde sea. Vieron, pero en el pulpo estaban multas. Ahí en el pulpo estaban multas. Pero qué pasó, pues. ¿Por qué no se han preparado? Nada. Porque nada, posiblemente, alguna mañana a dormir, a otras a platicar. A otras semanas tenían raíces de amargura. No pudieron entrar. ¿Verdad? Aquí están los... Este pequeño hijo, que no está toda vacía. ¿Verdad? Pero Jesús dice, hermanos, muchos son los llamados y propósitos. De todo este grupo que está aquí, solo mi padre sabe cuánto se va a llorar. ¿Verdad? Porque quien conoce los corazones de Dios. Quienes estamos preparados, el Señor los sabe. Pero mientras estamos en este planeta Tierra, es necesario que ustedes y yo arreglemos las cuentas con el prójimo y con nuestro Dios. ¿Por qué? Dice Crecian 3, 9, 5. Porque los vivos, saben que se van a morir. Y ustedes no saben que se van a morir. Pero los muertos, nada saben. Su memoria ha sido tuer. Dijo. Allí se les acabó todo. Ya no se acuerdan de lo que aquí está pasando. Pero ahorita, es que nosotros estamos vivos. Podemos arreglar las cuentas. Como decía nuestro hermano Martín, si alguien debe, pague. Si usted ofrendió al hermano o al hermana, pague y reconcíguese. Mientras tanto que está en el camino, prepárese. Dice el profeta de Siquián 14, 14. Hermanos, que si Jehová envíale feste, hambre, a la tierra, y estuvieran en la ciudad de Noé, Job y Daniel. Él, por rey, solamente ellos podrán salvar su vida, por causa de su justicia. No podrán ayudarles de su esposa, ni a sus hijos. No, solamente ellos podrán salvar su vida, por causa de su justicia. Así que la justicia, hermanos, nuestro Dios la conoce. Es necesario que cada uno los preparemos mientras estamos vivos. Y si no, lamentamos el caso de cada uno de nosotros. Porque si no los preparemos mientras estamos vivos. Además, perro vivo, que Dios muera. Así que, hermanos, les amamos en el Señor. Les agradecemos a los hermanos de la Cesarilla, que nos han invitado. Y agradecemos a todos los hermanos que nos hemos visto. Enviamos saludos a todos los hermanos que se ven acá. Y a donde haya pedido, yo voy a tener a mí. Así que, el Señor es bendecido. Amén. Por Dios. Alabada Jehová. Amén. Naciones todas. Por Dios. Por nosotros todos. Alabando. Amén. Pues ya agradecemos sobre nosotros. Amén. Su misericordia. Amén. Y la fidelidad de Jehová. Es para siempre. Es para siempre. Amén. Aleluya. Que Dios. Hermanos, no les bendiga. Amén. Gratamente les saludo hermanos. al estar reunidos con vosotros en este lugar hermanos, que bonito es el convivir con los hermanos o sea, cuántos pueblos vemos en este lugar hermanos hermanos de la mesadilla hermanos nosotros habita aquí en este lugar hermanos, nosotros pues que venimos de el triunfo hermanos, hermanos de San Patricio hermanos de Catecolumbre hermanos pues que ahora nos sentimos alegres de estar con ustedes hermanos hermanos en esto es que nos dice la palabra que se conoce cristiano hermanos en que se aman los sumos a los dos yo creo que si no amara a los hermanos yo creo que cada uno en sus diversas congregaciones en diversas casas de nación estaríamos tal vez haciendo cultos hermanos pero con mucho cariño hermanos mi amor a los hermanos sentamos los mismos que en el lugar con todos ustedes porque el es primero hermano yo me diga hermano el es primero y después tiene los demás hermanos por eso me dice la palabra hermano que primeramente busquemos al reino de Dios y su justicia y su justicia hermano y la demás cosa vendrán que hay nula hermano Dios me diga pero mejor queremos las hay nulas primero ¿verdad hermano? y después queremos lo demás hermano porque el Hijo de Dios es obediente ¿verdad hermano? es respetuoso hermanos es amador ¿verdad hermano? hermano ¿cuál es la característica que tenemos nosotros? como Hijo de Dios hermano porque me digo Padre a Él es porque estoy así que al mismo es mi Padre y mi hermano me ha dicho algo muy difícil hermano de verdad que allá que el día muchos le dirán Padre cuando toma gente que diga Señor Señor hermano que te ha venido de los cielos hermano pero Padre en tu nombre hicimos prodigios y señales aquellas personas que tienen dones espirituales Dios los bendiga hermano y no están comportándose como verdaderamente Hijo de Dios de nada sirve hermano yo oía eso de mi hermano y decía pero con más que hay dos de los malimpíos también no hay más que si oye a Dios solamente para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unido como Cuando Cristo venga, cada cuando Cristo venga, nos encuentre unido. Como Cristo venga, nos encuentre unido. Dios me escuta la oración, 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 Dios me escuta la oración. 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 Amén. 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 y sí y no y y y y y ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No! ¡Amén! ¡Gendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y la participación es solo como el voto sea el encarador no quería irme más porque creo que hago y me amo creo que si hay alguna falta y es que vaya a un perdón porque no hay que esperar hay algo pero que mi espíritu y el suyo nos dé testimonio que somos hijos de Dios y yo me pienso hermosa y ven y me enseñamos me enseñan para ver saludos a mis hermanos locados los que hemos venido de diferentes lugares a los que hemos venido y para nosotros es la enseñanza lo que ahora nos quieren es entrar dentro porque no les interesa pero nosotros que estamos adentro y queremos gozar de la bendición de Dios tenemos que perdonar y que nos perdonen estamos muy bien con el Señor pero hermanos con una cosa con la verdad que Dios lo conoce pero Dios lo conoce todo que Dios lo conoce la luz de presencia de Dios está en este lugar que el Espíritu Santo no es que me está La luz de presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre el Espíritu Santo va a llamar. La luz de presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo va a llamar. La luz de presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo va a llamar. La luz de presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo va a llamar.